En una conferencia de prensa celebrada en Beijing, Beidou, China, presentó los últimos avances tecnológicos, las aplicaciones más creativas y los desarrollos industriales de la navegación por satélite. Veamos los aspectos más destacados de la misma. Un tractor autónomo es la última innovación dentro del desarrollo del sistema de navegación por satélite Beidou. Para adoptar la tecnología de Beidou, los tractores pueden operar en el terreno y además de hacerlo en una ruta rectilínea, también pueden recorrer rutas con curvas o circulares. Este tractor está en producción en cadena y ayuda a los agricultores chinos a ser más eficientes dentro de su producción agrícola. Se ha utilizado ampliamente no solo a lo largo y ancho de China, sino que se ha probado con éxito en muchos otros países como Túnez, Rusia o Japón. China completó su BDS-3, la tercera generación de su sistema de navegación por satélite, a finales del año pasado. El objetivo del proyecto es proveer de servicios no solo a China y otras regiones de Asia, sino a todo el mundo. A nivel global, tiene el potencial de ofrecer un posicionamiento con una precisión de 10 metros. En el futuro, evolucionará para ofrecer servicios de mensajería y de búsqueda y rescate a operativos de emergencia. Mientras tanto, Beidou también está construyendo un sistema de mejora en tierra, cuya meta es aumentar la precisión de los servicios de posicionamiento, que podría llegar a ofrecer una exactitud en su localización de centímetros. El profesor Deng Xiaolian ha estado trabajando durante décadas en posicionamiento de interiores. Él cree firmemente que Beidou tiene potencial de mejora, lo que le llevará a ser incluso más preciso en el futuro. En la era del Internet de las cosas, todo, desde un lápiz a una taza, podrá estar conectado. Nuestra meta es decir la posición del Internet de las cosas de una manera tan precisa como sea posible. En estos momentos, China trabaja con sus socios globales, como Rusia y Estados Unidos, en un sistema compatible e interoperable, que asegura a los usuarios un servicio fiable y del que puedan disfrutar, sin importar dónde se encuentren. Los productos de alta precisión de Beidou se exportan hoy en día a más de 100 países. Con el lanzamiento de 8 satélites más antes de que acabe 2019, la empresa busca mejorar su sistema y construir un servicio de posicionamiento integral para 2035. CGTN en español.